Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que como todos sabemos Shakira ha vivido una de sus etapas más complicadas a raíz de su separación con su ex pareja a pesar de la infidelidad la cantante se mantuvo firme y logró monetizar todo lo malo que había sucedido en su vida sacando diversas canciones que han sido todo un éxito de ventas para tratar de cerrar la etapa tomó la decisión de marcharse a eeuu junto a sasa y milan los dos hijos que tiene en común con el ex jugador de fútbol como todos sabemos la ciudad elegida fue miami pues allí tiene muchos contactos e incluso una vivienda de lujo en una urbanización donde también viven matt damon jennifer lópez y ricky martin la mansión de shakira en miami se ubica en norway road driver un paraje con una ubicación privilegiada se trata de una zona residencial totalmente exclusiva donde prima la seguridad por delante de todo cuenta con un muelle privado seis dormitorios siete baños gimnasio y todo tipo de facilidades su domicilio actual fue adquirido por tres millones de euros en el año 2018 tomó la decisión de ponerla a la venta después de todo el escándalo con la hacienda española no obstante nadie pagaba la cantidad que pedía e incluso bajo el precio a 10 millones a dejarse con piqué quitó el cartel de se vende posiblemente sabiendo que este iba a ser su domicilio en el futuro ahora se ha dado cuenta de que necesita otro tipo de hogar lo más privado posible para alejarse de los paparazzis y la prensa además esta casa fue atacada por termitas y ha dado problemas a la colombiana buscando máxima privacidad está pendiente de una instancia en fishers island una zona residencial de miami que se caracteriza por ser el domicilio de celebridades de la talla de julia roberts de hecho la casa que está mirando shakira tiene muchas novias entre ellas kim kardashian quien no se lo pondrá fácil vivir en esta urbanización está al alcance de muy pocos y el dinero no lo es todo a muy pocos domicilios y los famosos americanos se mueren por tener una mansión aquí si lo que shakira busca es privacidad en fishers island lo encontrará pues sólo se puede acceder por mar o aire medios internacionales están comentando que la cantante barranquiller y kim kardashian están enfrentadas por adquirir una casa en la isla que piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios y 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